bienvenidos a 30 y crisis donde la risa y la reflexión se unen en la vida después de los 30 con aria cebedo y fabi castelán como tus guías prepárate para conectar en cada crisis 30 y crisis la travesía de la vida en 3 2 1 hola muy buenas noches tardes días dependiendo de a qué hora te conectas con nosotros por acá en 30 y crisis podcast por acá les hablas ariaines acevedo o aria cebedo como me quieran decir y por supuesto estoy en compañía de nuestra querida de nuestra queridísima amiga fabi cómo estás fabi muy bien cómo están chicos bienvenidísimos ya saben que soy fabi castelán y nada estamos muy emocionados por empezar este tercer episodio ari tercer episodio miren aplausos fanfarias de verdad súper contentas porque estamos bien nos ha ido súper bien las expectativas creo que las estamos cumpliendo muy 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 bien y muy rápido de hecho el segundo episodio para aquellos que lo recuerdan estuvo un poquito bastante polémico y creo que los objetivos se están alcanzando la idea justamente era activarlos ustedes a comentar y se está logrando se está logrando vamos a tener segundo episodio destinado específicamente a ese tema pero todavía no todavía no vamos a recordar nuestras redes sociales nos pueden seguir en 30 y crisis podcast en todas tanto en tiktok como instagram por supuesto pueden ver los episodios a través de spotify o en mi canal la cuaima dulce también me pueden seguir en todas las redes como la cuaima dulce si no me sigues sígueme y a ti fabi por dónde a mí me pueden seguir por favor en todo lo que es instagram por fabiola y gracias más fácil no puede estar fabiola se escribe con b grande ya saben quién lo entendió lo entendió y también estoy en tiktok igual por fabiola y gracias que son las dos redes que utilizo y fabi castellan también pueden encontrar ahí en facebook y vayan a comentar vayan a comentar el episodio 2 vamos a esperarnos un ratito más para poderlo tener todo muy nutridito pero está muy muy jugosito ahorita está candente el asunto entonces pues nada hoy vamos a tener un episodio diferente porque dijimos que en este podcast íbamos a estar hablando de que la vida es una crisis constante carnaval hay que vivir carnaval también también hay que disfrutar pero sí evidentemente la vida entera es una crisis no importa en la etapa o la edad específica donde te encuentres siempre vas a estar viviendo alguna crisis existencial económica social lo que sea pero siempre vamos a estar rodeado de crisis lo importante es cómo la sabe la sabemos pasar o sobre pasar hoy específicamente estaremos hablando de la crisis de los 20 vamos a hablar de la crisis de los 20 porque bueno primero es la más contemporánea a la crisis de los 30 no sé qué qué pasó antes de que llegáramos a este punto y decidiéramos hacer este podcast no algo nos tuvo que haber pasado en los años anteriores y justamente es de lo que vamos a hablar el día de hoy la crisis de los 20 que estabas haciendo tus 20 uy cuéntame muchachos vamos a empezar eso por lo principal nuestra propia experiencia como siempre le hemos dicho vamos a estar abordándola acá en este episodio se van a reír van a llorar con nosotros se van a burlar sí y bueno creo que justamente en el primer episodio yo comenté abrí una brechita por allí de algo que me había vivido en los 20 y justamente creo que que por ahí vamos a empezar justamente fabio me pregunta lo hace con toda la intención realmente y es que si a mis 20 bueno me casé así es me casé a los 20 años exactamente yo cumplí 20 en octubre y en diciembre de ese año de ese año así déjalo deja que ellos hagan la cuenta no te preocupes me casé me casé duré cuatro años casada es decir me divorcié a los 24 wow eso es hablar de crisis eso es hablar de crisis si no fuera porque yo ya saben que hago stand up no de hecho les es parte de mi rutina stand up que lo cuento como un chiste pero pues es anecdótico en realidad no yo también me casé a los 20 y tantos a los 22 para ser exactos me casé a los 22 y en el mismo año que me casé pues me casé me divorcié en el inter tuve un hijo y si todo lo hice vestido de novia sorpresa somos una casa de sorpresas muchachos muchachas todos los que nos escuchan o nos ven por acá en este podcast así que va a ser un poquito divertido este episodio yo digo bueno obviamente si fue una crisis obviamente si me dolió tuve mi episodio de duelo pero es difícil a veces también o no ves en ese momento cómo vas a reaccionar a ciertos momentos de tu vida yo jamás me hubiese más o sea yo me yo miro atrás y digo por qué reaccioné así uno no sabe pero en su momento cuando obviamente si vi como que el río corriendo hacia mí de que ok no duró nada este matrimonio bueno si duró cuatro años pero pero no lo vi así como ay se acabó mi vida ya voy a morir no me voy a casar más nunca no voy a tener pareja más o sea no lo vi así fue así como que bueno evidentemente las circunstancias que llevaron a ese rompimiento no fueron nada gratas este fue por un engaño si me estás viendo si esto llega a ti por alguna razón si es contigo me engañó y yo decidí queremos nombres dependiendo si este episodio llega a cuántas vistas a cuántas likes mínimo mínimo unos mil mínimo o sea como para que te vientas para que te vientas una bronca con el ex lo cuento digo el nombre pero bueno no dije así como que como fue tan desagradable ese episodio dije bueno ok ya a la mismísima que se vaya no hace falta en la vida y ya cerré ese capítulo seguí trabajando en mi vida porque además profesionalmente hablando estaba muy bien y ya lo pasé muy rápido o sea no fue un duelo tan doloroso o sea no lo sentiste en ese momento como que se terminó mi vida y ya no o sea no fíjate que eso es algo que creo que es muy característico todavía en esa edad no como que aún no dimensionamos muy bien y lo digo porque yo o sea yo me divorcié y me salí con el niño en brazos no o sea yo dije miren yo puedo no yo soy una guerrera no sabía en lo que me estaba metiendo evidentemente pero este pregúntenme después pero sí realmente creo que cuando tienes esa edad todavía tienes como toda la energía y tienes todavía como el pensamiento muy positivo muy poco fatalista de ah esto es el fin de todo y hasta aquí me voy a quedar ¿no? yo salí con mi hijo en brazos literalmente este y nada o sea pasé entre que sí pasé la crisis de pues el divorcio como quiera que sea pues nada siempre el divorcio significa un fracaso ¿no? o sea digan lo que digan este y lo argumentes como lo argumentes pues sí simboliza un fracaso ¿no? entonces yo sí no no es el indeseable llevo una buena relación con mi ex marido seguramente verá este podcast así que un saludo ¡Hola! ¡Hola! seguramente lo estará viendo en algún momento de la vida entonces pues nada ¿no? pero sí fue una etapa para mí fue una etapa muy caótica y fue una etapa de tanta crisis de tanto caos que la pasé como muy rápido ¿sabes? no me dio tiempo de pues sí o sea sí recuerdo noches en las que me sentaba a llorar pero era más el cansancio claro ¿no? o sea del niño y de corre y de consigue un trabajo consigue donde vivir independízate ¿no? porque yo tenía en mi cabeza en ese tiempo pues que todo iba a ser maravilloso ¿no? yo tenía ya un departamento comprado y tenía ya como la vida arreglada ¿no? como que no era que me fueran a mantener pero bueno tampoco estaba sola nada y de pronto pues me enfrenté a lo contrario ¿no? a ve y busca dónde vivir no saben lo caro que es vivir en esta ciudad muchachos en cualquiera y a esa edad más y a esa edad olvídate porque aparte digo no sé es experiencia personal pero yo era como muy niña de casa muy cuando les digo muy es porque tengo anécdotas tipo me fui a vivir sola con el niño y duré un mes bañándome con agua fría ok pero les explico por qué o sea porque yo juraba que algo había mal en las tuberías o sea el casero no sé ¿no? o sea yo fui y armé troya ¿no? fui y le dije al casero oye no sale agua caliente tengo un mes así ven y arréglamelo y entonces tenías que abrir la llave correcta y ya Fabi mira ojalá hubiera sido eso eso me daría menos pena eso me daría menos pena muchachos pero no 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 el calentador ¿qué hiciste? cuéntanos fue el plomero fue el plomero y se pasó ahí medio día y no le encontraba la falla no le encontraba la falla en ningún lado dije no señor es que no entiendo de dónde viene la falla y yo oiga señorita bueno en fin total el plomero llegó obviamente hasta la azotea y me dijo bueno a ver vamos a ver la instalación de gas ¿no? ¿cuál es su tanque? ya sé ahí llega la historia ¿cómo que tenía que comprar un tanque de gas? ay dios no sabía o sea ese nivel de niña de casa era de no sabía que se tenían que comprar los tanques de gas ¿para qué funcionara el agua caliente? no lo sabía pero son muchas cosas inexpertas ok me ganaste te gané bueno antes de los 20 yo me fui a los 17 soy de pueblo yo me fui a los 17 a mi ciudad Caracas a estudiar porque quería estudiar teatro y cuando me fui yo o sea decía ok yo me quiero independizar quiero estudiar porque además me movía a estudiar el hecho teatro y no lo daban en mi pueblo y era así como que no me importa yo me voy pero claro pensando eso decía pero no sabes cocinar porque como era muy de casa mi abuelo y mi mamá no me dejaban hacer nada o sea literalmente nada y yo decía que voy a comer bueno nada comeré en la calle al principio y aprenderé y si fue horrible esos primeros 3 meses o sea la comida que preparaba era un asco muchachos un asco pero yo no importa fuerte independiente quiero estudiar teatro no me importa pero no Fabi si me ganó no no o sea imagínate yo con un niño o sea imagínate yo con un niño y sin saber que los tanques de gas se compraban señores o sea voy a decir otra cosa Ari superó el nivel de ahora se cocinar yo no he superado ese nivel todavía ay no yo sí yo sí aprendí y me cocino muy bien es más me vendo así cocino muy bien así mira te lo tengo ¿qué quieres cocinar? ¿qué quieres que te cocine? bueno pero es que ya estoy en una etapa pero ya es otra cosa vamos a seguir hablando de la etapa de los 20 por favor ¿qué más hice? me gradué me gradué pues justamente en el momento indicado no esperé más no me retrasé mis estudios justamente a los 21 años ya me estaba graduando de licenciada en teatro aplausos bravo porque no es nada sencillo nada sencillo yo también no con eso sí no tengo tema o sea fue meta lograda también o sea me gradué todavía me gradué y Alex estaba a punto de nacer o sea creo que me gradué y si no me equivoco como dos semanas después di a luz o sea te graduaste con la barriga sí 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 me gradué o sea Alex se graduó conmigo este ese niño ya estudió todo lo que tenía que estudiar mira por eso ahora está harto de felicidad no 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 estudiar estudiar no sí 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 no me salió muy tranquilo la verdad es muy tranquilo no no ni le hablen mira es muy es un niño muy tranquilo digo yo verdad así dicen todas las mamás no ese niño nada que ver no molesta no no déjale una semana unos días ahorita todavía no molesta vamos a ver cuando llegue a los 20 porque ya ya anda cerca ya va no sé ya ya tiene 17 anda cerca a ver qué otras cosas hice bueno es que sí fue un periodo bastante largo yo sí sentí que fue largo sí los disfruté todos creé mi propia empresa en Venezuela la construí la constituí esta mujer es emprendedora desde siempre te decía desde que nació evidentemente vivía ya sola o sea después que me divorcí me fui otra vez a vivir sola no regresé a mi casa con mis papás no yo tampoco yo eso dije nunca jamás primero me fui como unos seis meses a vivir con una amiga y ya después de los seis meses otra vez sola independiente hice mucho teatro me gradué y empecé a trabajar en la misma universidad donde me gradué o sea creo que fue bastante una etapa fructífera a pesar del fracaso que Fabiola me acaba de recalcar en la cara de mi divorcio pero sí sí o sea creo que fue como lo único grave inestablemente de esa de ese periodo de los 20 pero o sea justamente siempre digo es una frase trilladísima pero siempre el fracaso es oportunidad ¿no? entonces creo justamente que a mí me ayudó muchísimo también el divorcio digo en ese momento no lo vi así ¿verdad? en ese momento me quería morir pero pero bueno pasada pasada la crisis inicial de ay Dios estoy otra vez soltera etcétera bueno no ya no estamos no estoy otra vez soltera estoy divorciada ¿no? afortunadamente eso ya se quitó ya se quitó me dedico a recursos humanos entonces ya ya hasta de las papeletas de recursos humanos se quitó ya eres soltera nuevamente ¿no? ya no existe esta onda del crucifijo de divorciada chan 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 ya sí nada porque híjole qué horror no yo trabajé trabajé y trabajé y trabajé y todavía sigo trabajando y creo que eso nunca va a parar aquí continuamos no tuve una época muy bonita este después del divorcio porque entré bueno ya estaba trabajando antes de pero como que volví a recuperar en ese sentido y estuve trabajando en teatro, en Ocesa Teatros, y fue una etapa súper bonita, la verdad, porque, pues nada, o sea, estuve trabajando como en el que ha sido el trabajo de mis sueños, ¿no? O sea, está tras bambalinas, está en la producción, vi todos los musicales que ustedes se puedan imaginar, nada, o sea, me aventé temporadas completas de vivir el teatro desde adentro, ¿no? Entonces, fue una etapa bastante fructífera y fue una etapa también, pues, de mucho trabajo. Fuera de eso, no, creo que no tuve mayor alguna relación, quizás, ¿no? Tuve una relación muy larga, eso sí, la más larga que he tenido, de hecho. O sea, me divorcié y como el año tuve la relación más larga que he tenido, que son siete años, y ya. O sea, y esa etapa terminó como los treinta, y esa sí fue una súper crisisota que luego les cuento. Uy, no, esa sí es para nombre. Pero bueno, antes eso todo bien, porque, pues, esta persona, al menos, estuve muy bien con ella unos cuatro años, viajé muchísimo, fue bonito. Esa es una etapa justamente interesante, porque es cuando uno comienza a decir, bueno, ok, ya estoy graduada, tengo un empleo fijo, estable, ahora quiero viajar, quiero conocer, de hecho, también a los veinte, fue la primera vez que salí de Venezuela, fui a República Dominicana. Yo no conozco República Dominicana. A mí me gustó, pero la experiencia fue un poquito complicada. Yo viajé con una amiga que está en Chile, saludos, Vane, y nos dimos la pérdida de la vida. O sea, imagínense dos mujeres, yo creo que tenía veintiséis, veintisiete años más o menos. Bueno. Pero nos perdimos horrible, horrible. Llegamos a un lugar de una señora venezolana que ya tenía veinticinco años en República Dominicana, casada con un dominicano. Y nos dijo, váyanse a pasear. Yo después las mando a buscar con una de las chicas en la camioneta. Bueno, la chica nunca llegó a la hora que dijimos. Y nosotras desesperada, porque a esa edad eres como más desesperada. En todo. Y que cinco y media, seis, no llegaba. Nosotros sabemos llegar. Nos montamos en un bus porque sabíamos el camino. Sabías nosotras. El camino se... El camino... Bueno, el camino se desvió también. El bus se desvió y nunca pasó por donde normalmente debía pasar. Y nosotras así como que y ahora. Nos quedamos en la terminal, en la central de autobuses. Agarramos un taxi. En el taxi estuvimos dando vueltas y vueltas como hasta la una, dos de la mañana. Y sin teléfono, sin poder comunicarnos, sin datos, o sea, sin nada. Hasta que le dije a Vanessa, Vanessa, mira, vámonos al aeropuerto. La señora en algún momento va a ir porque casualmente esa noche se iba en uno de sus huéspedes. Entonces, ella tiene que ir al aeropuerto. Y además en el aeropuerto hay wifi y ahí nos conectamos, no sé, ahí vemos. Bueno, dicho y hecho, entrando al aeropuerto, agarró una señal de wifi el teléfono. La señora me había escrito. Preocupadísima que dónde estábamos. Fue por nosotros como a las tres de la mañana. Más nunca en todo el viaje nos despegamos de esa señora. Más nunca. Pero fue una bonita experiencia conocer dominicana. Volvería a ir. Volvería a ir. Fíjate, yo no he viajado a, no, no, dentro de América, digamos, no. Lo que hice sí fue irme a Europa, ahí sí. Ay, Europa. Perdóname. Oye, oye, ¿no? Oye. No, algo que me gusta muchísimo es pueblear, ¿no? Por ejemplo, entonces, en los 20, pues nada, ¿no? O sea, fue mucho de la mochila, ya sabes, al hombro y vámonos, ¿no? O sea, hay pocos lugares de la república que creo que no conozco, pero en su mayoría viajé bastante. Por ejemplo, tenía, hasta hace unos años, todavía tenía como la idea fija de que el año nuevo lo tenía que festejar. Estaba viajando, fuera. Entonces, durante muchos años cargué con mi bebé en brazos y lo pasé desde liberar tortugas hasta, no sé, estuve en algún desierto, ¿no? A mí me gusta, me gusta esa idea. Sí. Pero lo hago más en los cumpleaños, o sea, justamente. Ah, también, sí, claro. El año, ¿en dónde? ¿En dónde quiero recibir este nuevo año? Claro. Porque, bueno, obviamente, una nueva vuelta al sol, nuevas esperanzas, futuro, que deparan. O no, o es un año menos de vida. Ah, no. Ah, no. No vengas tú. Y yo bien fatalista, porque lo que no te das cuenta es que te estás muriendo. No escuchen a veces a Fabi. No la escuchen. Hay ciertas cosas que sí debes prestarle atención, pero otras no tanto. O sea, sí, nos vamos a morir, sí. Claro. Pero tampoco vivas pensando en eso. Disfrútalo. O sea, depende cómo veas el vaso, pues, ¿no? Pero mira, una de las cosas que pasa justamente en los 20 es cómo empiezas a mirar el vaso. Ahí creo yo que se parte completamente estas nuevas generaciones a la generación que fuimos tú y yo, ¿no? O sea, tú y yo estamos súper premeditadas a, no, hombre, o sea, nos casamos, nos divorciamos, yo tuve un hijo, o sea, guau, ¿no? O sea, viajamos. Si tú le cuentas esto a personas, a chicos en este 2023 que tienen 20 años, te dice, ¿de dónde? ¿Cuándo hiciste todo eso? ¿Cuándo hiciste todo eso? O sea, yo estoy en mi baño muerto de la ansiedad. Sí, y ojo, es sin criticar ni nada. No, no, no. Pero evidentemente creo que el contexto. Claro, es diferente. Es muy diferente. Lo estábamos platicando también hace un momento. Cómo nos criaron a nosotros y bajo qué expectativas crecimos nosotros a cómo están los jóvenes de ahora, que es la generación Z. Nosotros aún somos milenios. El principio de los milenios. Bueno, yo soy. Bueno, sí. Yo soy. Yo soy de mitad. Sí. Pero sí, es muy complicado el hecho de la tecnología, de todo lo que están rodeados ahora estas personas que están en sus 20 y estoy infinitamente sorprendida porque la mayoría de sus crisis es basado en la tecnología, en redes sociales, en que no me dieron like o la persona que a mí me gusta no me ha respondido en tres días en WhatsApp y todo me da estrés o vivo deprimida. O sea, es súper sorprendente eso porque parte justamente de la educación y de lo que ellos han vivido, aparte de vivir una pandemia. Sí, no, bueno. Que no fue nada fácil. Sí, no, no, digo, o sea, si la pandemia no fue fácil para los que ya teníamos una edad bastante establecida, para los de 17, 18 años que estuvieron encerrados dos años, pues para nada, ¿no? O sea, y entrando a los 20 menos, pero creo que justamente lo que veíamos en las tendencias y también lo que sabemos acerca de estas crisis que están sucediendo en este momento con estas generaciones es que ya existe la generación Z y ahora ya existe la generación Alfa, ¿no? Este, que es otra nueva generación a partir del 2010. ¿Dos mil, ah? Después del 2010 viene Alfa. Ya viene la generación Alfa, ¿no? Y definitivamente si los niños Z decíamos que ya habían nacido con el celular en la mano, ahora imagínate los niños Alfa, ¿no? Toda esta nueva apertura y toda esta nueva información que ellos tienen, pues evidentemente los está llevando a tener una sobre, si nosotros necesitábamos aprobación de nuestros papás y de nuestro núcleo familiar y pon tú de los amigos como más cercanos, ¿no? Realmente esa era toda, pues toda nuestra vida, ¿no? En realidad, o sea, no sabíamos de nadie. Yo recuerdo que tuve noviecitos en esa edad en la que no volví a saber nada de ellos porque pues ya, ¿no? O sea, dejamos de hablar al teléfono fijo de la casa y de ahí ya nunca más, ¿no? Pero ahora todo está súper conectado con todo. Entonces, están sumamente preocupados por la aprobación social, pero a niveles increíblemente más altos de lo que nosotros nos hubiéramos podido imaginar, ¿no? Yo no me puedo imaginar, por ejemplo, a los chicos que vivimos bullying, ¿no? O sea, yo fui muy buleada en mi edad, ¿no? O sea, todavía en los 20 ya no, pero todavía en la preparatoria me tocó bullying, ¿no? Bastante. Yo no me imagino si alguien hubiera tenido una cámara en ese momento, o sea, y lo hubiera enseñado a, no sé, a miles de personas que ni siquiera me conocen, ¿no? Entonces, creo que todo esto, por supuesto, que causa ansiedad, ¿no? Por supuesto que causa temores, por supuesto que causa depresión y entran como en varias crisis, ¿no? Además tienen, gracias a toda esta información, tienen más opciones. Opciones que nosotros no tuvimos. O sea, no, nosotros no conocíamos nada más allá de lo que, pues, nos enseñaban en las escuelas y quienes tuvimos oportunidad a lo mejor de viajar o de aventurarnos a estas cosas, este, muy disruptivas que Ari y yo hicimos a nuestra edad, como casarse, ya saben, ¿no? Porque, porque es normal casarse a los 20. No, a los 20, ¿verdad? No, no es normal. No, creo que no. No lo hagan. Huyan. No. No, 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 digo, o sea, no es una mala experiencia, ¿no? Yo jamás me he vuelto a casar, pero. Yo tampoco lo volvería a ser. Llevo 14 años felizmente divorciada. ¡Uuuh! Pero no, no es cierto, sí me quiero volver a casar. No es cierto, sí, sí lo volveré a ser, sí lo repetiría. No sé por qué no lo he hecho. Yo sí no quiero. Pero. David, no escuches esto. David, ella no quiere. O sea. Ya te lo dijo. Ya tenemos suficientemente tiempo juntos para que casarse. O sea, el casarse, obviamente sí es lindo, es un acto de amor bonito, pero es que es un papel y ya. O sea, yo así lo veo ahora. Pues. No sé. Hay gente que lo comparte, hay gente que no. Y considero que no hace falta cuando hay amor y, bueno, estás compartiendo con la persona y viven juntos, ya, suficiente. Con eso dices. Pero yo no sé, realmente, o sea, creo que dentro de los 20, ahorita los chicos no están, pero para nada, pensando en casarse, ¿no? O sea, no están pensando ni en casarse, no están pensando en tener hijos. En realidad, ni siquiera están pensando muchísimo en tener como futuro a largo plazo, ¿no? O sea, están como muy preocupados más bien de los futuros. De los futuros a muy corto plazo, ¿no? O sea, por ejemplo, de no sé si mañana voy a existir o si mañana viene otra pandemia. Y de todas formas, ¿qué caso va a tener hacer todo esto, no? Exacto. Entonces, creo que esa es una de las grandes cosas, este, o diferencias de sus 20 y nuestros 20, ¿no? También tienen otros modelos, por ejemplo, de belleza, tienen otros patrones sexuales que nosotros no tuvimos en absoluto. O sea, creo que los millennials apenas fuimos la punta de lanza, por ejemplo, con, pues, la parte de la diversidad sexual, ¿no? Y eso hablando únicamente de la parte de ser gay, ¿no? Y de salir del clóset y esto fue lo que a nosotros nos tocó vivir. Sí, era y era muy fuerte. Y era... Y era... ¡Uf! De acuerdo, yo me acuerdo que en la prepa tuve un profesor que era gay y era súper notable, o sea, tú sabías que era gay. Y él se abrió tanto con nosotros porque hubo tanta confianza que nos platicó su historia y cómo estaba decidido a ese año, ese último año, este, contarle a su familia. Que Jack iba a salir del clóset y era súper, o sea, le daba mucho miedo porque no sabía cómo afrontarse a su núcleo familiar y se abrió más con nosotros, con sus alumnos, que con su misma familia. Entonces, obviamente, sí es súper notorio esa parte específicamente, lo que hablábamos de identidad, de la gran variedad ahorita que existe, no solamente a, bueno, si tengo preferencia por el hombre, por la mujer, sino a otras cosas o ambas. Sí, no, claro, o sea, acabamos de sumarle más letras, ¿no? Y se siguen sumando más letras al movimiento, que realmente me parece una época, una época fantástica en el sentido de la apertura con la que yo soy mamá, con la que mi hijo está viviendo hoy en día, ¿no? A mí eso me parece fantástico, pero también me parece que llega un momento en el que no están preparados para obtener tanta información encima, ¿no? Como que están teniendo que aprender demasiado rápido o no quieren justamente discernirse entre una cosa u otra, ¿no? Porque lo platicábamos hace ratito, cuando tú eliges algo, inmediatamente estás descartando otra cosa. Eso significa elegir. Elegir automáticamente te lleva a ya descartaste algo. Entonces, entre este mundo de posibilidades en donde viven ahora los jóvenes, ¡ay, que soy una señora ya! ¿Viste cómo me salió del alma? Una conducta intachada. ¿Vieron cómo me salió del alma la frase? ¡No! Corten esto, por favor. Yo soy Barbie. Hoy soy Barbie. Esta semana se estrena Barbie acá en México. Creo que mañana. Mañana veinte. Mañana veinte. Estamos grabando miércoles. Este, así que hoy yo soy Barbie. Es correcto. En el poder de elegir. En el poder de elegir. Hoy soy Barbie. Pero Barbie, Barbie, o sea, Barbie dijo que ella podía hacer lo que tú quisieras hacer. Por eso. ¿Ven? Entonces, justo, o sea, creo que eso fue la mayor libertad con la que nosotros crecimos. O sea, viendo a Barbie tener cincuenta trabajos. O sea, ¿saben? Ah, ya entendí. M aquí con mi ansiedad laboral. Uf. No, justo. Te cayó el veinte. Venga, me acaba de caer el veinte, venga. Hablando de los veintes. Hablando de los veintes. Barras. Barras, señores. Sí, realmente creo que, justamente en esta parte, ¿no? Creo que tiene mucho, mucho que discernir los chicos. Y pues también tienen mucho por qué preocuparse, ¿no? No es lo mismo. O sea, yo, Ari y yo estamos hablando que a los veinte nos fuimos de mochilazo al hombro. Y teníamos divorcios. Y tuvimos hijos en el Inter. Bueno, yo tuve hijos en el Inter, etcétera, ¿no? Yo tuve perros. Bueno, perros, ¿no? También. Muchos perros. Pues cuentan, ¿no? Y ahora yo veo a los chicos que se quieren independizar. Y, ¿cuál? O sea, todos viven en la Condesa en un cuarto. Con hartos rumis, te decía yo, ¿no? Porque no es la misma economía, no es el mismo poder monetario, no hay las mismas, creo que sí tienen muchas más oportunidades, obviamente como en todo, pero también el costo de vida. El costo de vida es muy alto. La inflación te decía, ¿no? Me persigue, me persigue una inflación. O sea, ya, ya basta, ya salí de Venezuela, por favor. Bien, bienvenida a México, hola, pero qué chingada, sí, oye, no, 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 entonces creo que viene esta crisis, viene la crisis de la independencia también a los 20, de ya me quiero ir de mi casa, ya terminé la carrera, ¿no? Se supone que ya debería de tener, pues, un trabajo estable, estás cumpliendo como con las expectativas de, de, oh, debería de ser como exitoso, ¿no? Empezar a hacer una carrera, pues, más o menos estable en alguna empresa, no sé, ¿no? Eso era lo que pensábamos nosotros. Y yo a los chicos ahora los veo con otro mood completamente diferente, ¿no? O sea, están súper preocupados y, y lo entiendo y me alegra muchísimo porque están súper preocupados por dedicarse a algo que los haga felices. Eso es lo que más escucho cuando doy, a veces, terapia, porque les decía que la especialidad que tengo es en adolescentes, justo, es eso, ¿no? O sea, están preocupados, pero por hacer cosas que realmente los hagan felices, ¿no? O sea, no estar encerrados ocho horas en una oficina, ni nada por el estilo, ¿no? Son chicos que están emprendiendo, son chicos que, o sea, tenemos cuántos youtubers que no tienen ni veinte años, ¿no? O ahora, o ahora tiktokers, ¿no? O sea, ¿cuántos tiktokers hay que tienen menos de veinticinco? Hay un montón. Ajá. O sea, y se están dedicando realmente a cosas que yo en mi vida, pero, no, ni remotamente. O sea, yo no le entregaba el título a mi mamá en la pared de la casa y olvídate. O sea, y estos niños están revolucionando absolutamente todo, ¿no? Supongo yo que hay más competencia. Eso también hay. Y entre más competencia, pues más estrés, ¿no? Sí, la exigencia aumenta, obviamente. Obviamente, también es muy normal, tú le preguntas a diez niños, a veinte niños, que quieren ser cuando sean grandes, y de los veinte, por lo menos dieciséis, diecisiete, te contestan, quiero ser youtuber, quiero ser creador de contenido. Evidentemente, no está mal, yo les aconsejo, niños, que estudien igual. Estudien algo, por favor. O algo similar a lo de crear contenido y que sea realmente una herramienta para que sean mejores y justamente resalten en esa creación de contenido. Piense a nivel de cámara, fotografía, iluminación, sonido, cualquier cosa que vaya a alimentar lo que hagas. Pero evidentemente sí, obviamente todo este tema de las redes sociales le ha permitido a esta nueva generación tener como que más oportunidades. Sin embargo, también dentro de lo que pude investigar en la misma oficina, ya ves que todos mis amigos son método de estudio semanalmente para este podcast. Entonces, les pregunto, y muchos me dijeron que sí, que a pesar de todo sí tenían como que ese miedo, esa sensación de vértigo, de cumpliré las expectativas de lo que estoy haciendo ahora con mis papás, por ejemplo. Claro. O sea, ni siquiera piensan irse de su casa, eso sí. Que no, yo estoy feliz en mi casa con mis papás, porque me tengo que ir. Entonces, de cierta manera hay cosas que va a depender de la educación también que te hayan dado. Lo mismo que hemos estado hablando desde un principio. No todos es regla, no todos va a ser igual. Pero de que las generaciones han cambiado muchísimo, sí, tienen otros intereses y es muy debatible esta crisis de los 20 en comparación con lo que nosotros vivimos en su momento. Quería rescatar algo de lo del divorcio y se me olvidó otra vez. O sea, es que estabas hablando y me acordé y yo dije, ya lo voy a decir. Se me olvidó otra vez. Estos 30, estos 30 chicas. Mira, por ejemplo, ¿no? Ya, ya volverá. Tú habla, tú habla. Yo, yo, yo voy a seguir, ok, voy a proseguir con. Voy a proseguir, no con la falta de memoria de Ari, porque eso ya lo hablaremos en otras crisis. Pero sí voy a proseguir, por ejemplo, con los estándares de belleza. Los estándares de belleza, los estándares inalcanzables de pronto. Yo en mis 20 viví la época de la anorexia. ¿Se acuerdan de Rebelde? Y soy rebelde. Cuando no sigo a los demás y soy rebelde. No, hombre, ¿no? Yo con coreografía y todo. Sí, salió Rebelde y entonces salió el movimiento de Ana. Y bueno, ese movimiento de Ana que fue apenas, por ejemplo, ¿no? Fue los principios de YouTube y de lo que estaba saliendo de información y etcétera, ¿no? Y se vivían estándares de belleza súper, súper complejos, ¿no? Súper complicados. La delgadez extrema era la moda, ¿no? Era la moda y era la exigencia. Yo te me vengo del país de las mises. Ah, claro, es verdad. O sea, sí, yo fui modelo en alguna parte de mi vida. Claro. Hasta muy joven y sí, o sea, el comportamiento y la exigencia que tenías que tener en ese mundo del modelaje era muy cruel. De hecho, lo dejé justamente por eso, porque cuando ingresé realmente al mundo del teatro, de la actuación, decía, aquí soy feliz. Aquí realmente sí puedo ser yo, a diferencia de ser modelo. Porque sí, o sea, las exigencias son muy crueles dentro del mundo de la actuación y más en el Miss Venezuela. O sea, que mucha gente diga que sí, que ay, qué maravilloso. O sea, sí, pero no. No, no, no. No, aparte, o sea, estás hablando de una edad en donde todavía te estás formando como individuo, ¿no? Entonces, seguí, por ejemplo, yo me acuerdo muchísimo que había retos de dietas extremas para llegar a pesar lo menos que pudieras pesar, ¿no? Había retos en donde tenías, por ejemplo, me acuerdo muchísimo uno en donde tenías que ponerte tu ropa de 10 años y te tenía que venir cuando tenías 18. Eso era uno de los retos de Ana. Ok. O sea, nunca lo menciono, pero sí fue una de las partes de las crisis de los 20 que se vivieron y que se vivieron fuertes y que pocos se volvieron a hablar porque justamente gracias a esa crisis que vivimos los de mi edad, ¿no? Después vinieron justamente todo el movimiento ahora del body positive, ¿no? Gracias a esto que se vivió, lo transformaron, ¿no? Lo recrearon y ahora estamos viviendo en un tiempo totalmente distinto que no deja de ser de cualquier forma un estándar, ¿no? O sea, pero bueno, son estándares diferentes los que se viven ahora. O sea, yo creo que ahorita realmente en estándar de belleza creo que es como muy, pues como muy, sé como muy natural, ¿no? Quizás o ama tu cuerpo o ya vemos conceptos nuevos como la gordofobia, ¿no? Que son conceptos que para nada existían aquí en México, sobre todo aquí en México porque en México siempre hemos sido llenitas, ¿no? O sea, así somos. No es que no vengamos del país de las vices, ¿no? Pero pues nosotros somos chaparritas cuerpo de uva, ¿no? Siempre hemos sido así. Claro. Pero sí hubo una temporada fea en ese tiempo, ¿no? Y ahora creo que los chicos están jugando más con sus identidades y con varias modas. Pero sí hay, yo siento que hay un poquito más de libertad incluso a la forma de vestirse. Claro. De cómo tú te sientas cómodo, está bien. O sea, no importa lo que pase y lo que la gente opina a tu alrededor creo que es un poquito más libre en comparación a cuando la etapa de nosotros. Evidentemente sí hay como que ese temor de que, ajá, bueno, pero si me pongo esto, ¿qué van a decir? O hasta uno mismo no se sentía de cierta manera cómodo. No. Porque, no, o sea, pues justamente por los estereotipos, la forma de tener estas modelos de 90, 60, 90 y tú no eres 90, 60, 90. Entonces ya con eso te empezabas a juzgar tú misma. No, pues somos la generación de Los Ángeles de Victoria's Secret. O sea, imagínense, somos esa generación. Bueno, entonces yo estudié ballet muchísimos años y yo tenía pues una figura y medidas porque, bueno, la documentación, así lo dice, está más como una etapa creativa, ¿no? Con los estándares de belleza, ¿no? Es una etapa que va más direccionada a, por ejemplo, los filtros que tenemos ahora en Instagram y en todos lados. Es una etapa que va mucho más direccionada a lo digital, ¿no? A la inteligencia artificial, ajá. Ya no, en realidad ya no necesitas ni siquiera maquillarte, ¿no? O sea, te pones un filtro en la mañana, te das dos buenos días y ya está, ¿no? Vámonos. A seguir en mi casa sin maquillarme y en pijama, te decía. No es porque yo lo haga. Pero sí necesitas maquillarte. Pero claro. O sea, pero sí vas a salir. Exacto, no. Eso, hablando justamente de eso, me llamó mucho la atención. El año pasado fui a la Bitcoin, que es el evento más grande de redes sociales acá. O sea, bueno, ya este es el segundo año que lo van a hacer acá en México. En México, sí. Y me quedaba realmente sorprendida porque yo veía a la persona y decía, no es. O sea, no es. Claro. Súper diferente, claro. Graban y todo con filtros así, o sea, programas enteros. Con filtro. Con filtro. Y yo, ok. Voy a decirles algo. Este programa que se... Bueno, el podcast, como lo estamos grabando, yo me veo cuando... O sacamos las cápsulas y lo demás. Y lo primero que le digo, Adrino, espérate. O sea, métele un filtro a eso. ¿Por qué me veo así? Así somos. Aquí no hay filtros. Claro, o sea. Claro, yo digo, pero ¿por qué me veo así? Obviamente la cámara aumenta el peso y lo demás. Pero justo, o sea, ya no estás acostumbrada ni siquiera a... A ti. A ti. A verte a ti. Qué horrible. Y dije, wow. Pero creo que justamente esa es la crisis que están viviendo ahorita, ¿no? O sea, ¿y qué pasa cuando me quito el filtro, no? O sea, y si no soy así de bonita, y entonces, ¿qué tengo que hacer, no? Yo es la primera vez que veo tantas extensiones de cabello. Es la primera vez que veo... Pestañas. Pestañas. Las uñas. Las uñas. Sí, sí. El color de ojos, ¿no? O sea, yo antes era carísimo comprarte unos pupilentes de color, pero carísimo. Y lo usabas nada más que para Halloween, o sea, ¿acaso? Ajá. O sea, por alguna vez... Momentos, ocasiones especiales. No, y además tus papás no te dejaban ponértelos, reina, porque les tenían un montón de miedo, ¿no? No, ni yo me lo... O sea, yo... No sabes lo que yo lucho por ponerme unos lentes de contacto. Yo no sé. Nunca me fue suena. O sea, no puedo. Una sola vez me los puse y fue por grabar un cortometraje. Y duré literal una hora colocándome el primero. Guau. Y yo sí que hice algo así. Uno y uno. No puedo. Me cuesta horriblemente, o sea, todo lo que sea con los ojos, maquillarme, todo. Lloro enseguida. O sea, eres súper sensible. Sí. Yo nunca me he puesto lentes de contacto. Alguna vez quisiera hacerlo, o sea, lo hago de pronto con los filtros y me da como mucha risa, ¿no? De verme los ojos de otro color, pero nunca me he puesto lentes de contacto. O sea, así de sencillo, ¿no? Y yo ahora sí los veo, ¿no? Y los veo disfrazados y veo que salen con colas de gato. Y me parece fantástico, ¿sabes? O sea... ¡Ay, perdón! Sí les decimos dónde grabamos, ¿verdad? Un día les vamos a enseñar todo el recorrido porque es fantástico el lugar donde grabamos. Pero sí, justo, pues sí, me parece fantástico. Porque salen con sus personajes favoritos y nadie les dice nada, ¿sabes? Es como súper normal, ¿no? Y para mí eso era como, no, olvídate, o sea, yo salgo con una cola de gato a la calle y mi mamá me regresa en ese momento. Que no te vas a poner eso. Exacto, ¿no? Vístete y ya. Mamá, te vestía, que te vistas. Y yo, ok, mamá. No, olvídate, mi mamá no me bajaba de dos crinolinas abajo cuando no era, no. Sí, no, parecía yo la reina Isabel, mi vida es. Salía con vestidos así, tampones. Pero sabes que hablando otra vez, no me acordé de lo que me iba a decir de matrimonio, pero bueno. En algún momento va a salir. Lo que sí, me acordé ahorita. Justamente hablando de los estándares de belleza. Y creo que volvemos a caer en el mismo punto que estábamos hablando la semana pasada. Justamente del muro de los 30. Con estos estándares de belleza que ahora los hombres quieren en sus mujeres. Claro. Y que también los quieren ellos mismos, ¿eh? Porque, o sea, ha sucedido también que radicalmente, lo cual no había sucedido nunca, es que en estos tiempos, ahora sí ya, tú puedes acompañar a tu chico y él junto contigo se están haciendo el skin care, ¿me entiendes? O sea, y eso era algo que jamás, yo por ejemplo, no había visto la cantidad de hombres que ya tienen citas en los lugares de depilación láser. O sea, yo me quedé el otro día, hice una cita yo y me quedé asombrada del número de chicos que vi así formados. Dije, oye, o sea, estás quitando un lugar. ¿Qué te quieres quitar? Pero está bien, está bien. Sí, claro. Hay hombres que tienen demasiado. Bueno, sí. Sí. No es contigo, mi amor. Ah, no, Ari. No queríamos escuchar eso. Vamos a editar esta parte, se los prometo. No. Aquí no ocultamos nada. Todo lo que se dice sale. A mí me parece rarísimo, de verdad, que no... ¿Lo puedo decir? Sí. Bueno, no sé qué vas a decir. Es que... Pues me parece muy raro. Esto es muy de señora, pero me parece muy raro que los hombres se depilen sus partes íntimas. Me parece rarísimo. Ay, a mí no. Ahí hay los... Son cuatro años. Ahí hay cuatro años de diferencia, ¿eh? Me parece rarísimo. A mí sí me gusta. Sobre todo por higiene. Pues, o sea, digo, no estoy diciendo... O sea, no estoy diciendo que me disguste, sino... Claro, raro. Claro, sino que me parece rarísimo porque... Pues, pican muchachos. O sea... Claro, o sea... Es como... O sea... Depídense bien, pues, ¿no? Si lo van a hacer. Eso sí. O sea, si lo van a hacer, depídense bien, muchachos, porque... Ya de por sí es raro, ¿no? Es como de... Ok. Y sí, pero no. Ya vi que es una práctica cada vez más común. El sábado que... Estuve en Puebla lo constaté. Ok. No voy a decir, pero lo constaté. No sé, el sábado que estuve en Puebla lo constaté porque estábamos dos mujeres, tres hombres y mire. Lo constatamos. Fuimos a dar show, pudimos a dar show. Todos colocándose skin. Ah, sí. Fuimos a dar show y no bueno. O sea... Tres horas en el baño de los hombres y ustedes ya estamos listas. Sí, nosotros ya estábamos así. De ya o todavía no. Y justo fue cuando me enteré de... Es que... Me estoy rasurando, ¿no? Y fue como de... Pero si no traes barba. ¡Ah! ¡Exacto! ¡Exacto! Ahí fue cuando dije... ¡Ah! Ok. Uno nunca sabe. Va a dar show de stand-up, pero bueno. Y yo dije, ah, bueno, ok, mira, vamos a esperar. Fue rarísimo, chicos, oigan. Entonces, sí. Sí, pero justo. O sea, creo que... Creo que está sucediendo en los dos lados, ¿no? O sea, sí se están... O sea, las mujeres tenemos que permanecer en los eternos veintes. Al parecer. Pero los hombres también se cuidan cada vez más, ¿no? O sea, yo también veo un cambio en ellos. Viene esta parte de lo metrosexual, ¿no? Que fue algo que estuvo muy de moda hace tiempo. Y que se sigue llevando a cabo, ¿no? Ya no les dicen metrosexuales, porque creo que el término se dejó de usar y ya. Pero como que lo integraron ya a... Sí, o sea, ya está integrado a ellos. Y ya no es raro encontrarse a los chicos haciéndose skin care. O ahora las barberías que regresaron de moda, ¿no? O sea... Cuídate la barba. Ajá, cuídate la barba. Digote, si tienes bigote. Productos especiales. Afeitarse cada quince días. Hay como cositas así que antes no estaban, ¿no? Entonces creo que los estándares de belleza están cambiando. No tanto para las mujeres. No tanto para las mujeres. Pero lo dejaremos para otro episodio. Así es. Ya me acordé lo que les iba a decir. ¡Ay, por fin! ¡Miren! ¡No bueno! ¡Se logró! Muchachos, a pesar de que sí estuve casada, no estuve casada. ¿Cómo? Mi nombre siempre estuvo mal escrito en el documento, en el acta de matrimonio. ¡No! Entonces legalmente nunca estuve casada. Sin embargo, sin embargo, yo hice mi proceso igual de divorcio, para evitar cualquier cosa. Igual nunca saqué cédula de casada. O sea, siempre fui soltera en mi cédula, en mis documentos. Pero, dato curioso. Ah, yo tengo otro dato curioso. Raimundo, si me estás viendo en estos momentos, ojalá me hagas llegar nuestra acta de divorcio. ¿Por qué no la tengo, Raimundo? Raimundo, no sé si estoy divorciada realmente. Ok. No la tengo. Alguna vez regresé al juzgado a preguntar por ella y no me encontraron. Entonces, yo estoy al revés que tú, pero ojalá que sí, ¿verdad? Ojalá que sí. Pero yo recuerdo que él tiene la copia. Entonces, Raimundo, si lo tienes ahí y ves este programa, pásamelo. No vas por estar seguros, mira. Uno nunca sabe, ¿no? Bueno, muchachos. Vamos a decir, a repetir nuestras redes sociales. Espero que les haya gustado este episodio. Estuvo interesante recordar estos momentos tan lindos de nuestros 20. Déjanos en los comentarios también qué episodio o qué recuerdas, qué momento emblemático de esos 20. Antes, coméntalo. Aquí te vamos a estar leyendo. Y posiblemente en algún momento te saquemos por ahí. Ay, mira, fulanito de tal nos comentó esto. Alguna anécdota, lo que quieras comentar. Recordamos redes sociales, 30 y crisis podcast en todas las redes sociales. Y nos puedes seguir también en las redes personales. La Cuayma Dulce en mi caso. Y por Fabiola y gracias. Así que, bueno, pórtense bien. Como siempre les digo, si se portan mal, también háganlo bien. Porque es rico. Y si lo pueden hacer, invítenos. Ok. Puede ser. A bailar. A bailar. Ay, Dios. Nos vemos en el próximo episodio, chicos. Besitos. Besitos.